Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR El día de hoy, como vieron en el título, voy a hacer un video contándoles curiosidades de Cuba Así que esta información la traigo en las páginas AhoraEG.com Acertag.az W2Fly.es MochileandoPorElMundo.com RosarioTrata.com.ar Cuba alberga 9 lugares Declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO De ellos, la Habana Vieja es probablemente el más famoso De los Patrimonios de la UNESCO en Cuba Pero hay otros 8 para explorar De los cuales dos son sitios naturales Trinidad, Piñales y Cienfuegos Son otros sitios populares del patrimonio mundial de la UNESCO El transporte público es solo para los lugareños Es muy barato en comparación con los autobuses y taxis para turistas Pero no te preocupes Pero no te preocupes si sabes español No tendrás problema Y podrás utilizar los autobuses locales O sea, son como para los gringos que van bastante allá, ¿verdad? Tengo entendido que sí Entonces me imagino que ellos no los dejan subir en los buses Pero uno de Colombia no Si se podrá subir en ellos Los cubanos son también grandes deportistas De hecho, son el segundo país americano en número de medallas olímpicas Tras los Estados Unidos Los deportes en los que destacan en las olimpiadas Son boxeo o atletismo Pero donde son verdaderos cracks Es en el béisbol Aunque hayan tenido que salir del país Para conseguir un mejor futuro Cuba es un museo viviente De coches clásicos La mayoría de estos coches llegaron a Estados Unidos Entre 1900 y 1950 Es el paraíso para los amantes de los puros La isla tiene la fama de producir Algunos de los mejores tabacos del planeta Su puro más famoso es el habano Y su calidad es inigualable en el mundo Esto se debe a un clima específico En vuelta abajo De la provincia del Pinar del Río Al oeste de la isla Las hojas empleadas en su elaboración Son lo mejor de lo mejor en esta zona Sin embargo En Cuba se fabrican Otros puros que no son habanos Por ejemplo eso yo no lo sabía El habano es una denominación de origen Y solo reservada a los puros fabricados en Cuba Conforme a las normas de cultivo Y producción establecidas por el consejo regulador ¿Ustedes sabían eso? No tenían ni idea El 90% de los puros cubanos Se venden al gobierno El resto puede ser vendido de forma privada Por tabacaleros Se dice que el mismísimo John F. Kennedy Antes de firmar el embargo comercial con Cuba Aprovechó para comprar unos 1200 puros cubanos ¿Tan vivo no? Por lo menos él se quedaba con su ración En Cuba el punto de partida de todas las carreteras Guarda un brillo de intriga real Ubicado en el corazón del grandioso edificio Del Capitolio en La Habana Que fue inaugurado en 1929 Yace el kilómetro cero oficial del país Marcado por un deslumbrante diamante De 25 kilates Esta no es cualquier gema Se dice que fue parte de la corona Del zar Nicolás II Traída a la isla por un joyero turco Esta reluciente reliquia Ha sido un símbolo de prosperidad y orgullo Para los locales de este entonces Aunque hoy los visitantes al Capitolio Son recibidos por una réplica del histórico diamante Mientras que el original está guardado De manera segura en el banco central del país En mil ochocientos ochenta y seis Tras la abolición de la esclavitud Los terratenientes necesitaban mano de obra barata Y fueron a buscarla al sur de China Técnicamente no eran esclavos Pues eran obreros contratados Pero a la hora de la verdad Las condiciones de vida Eran muy parecidas Así se creó el barrio chino que hay en Cuba Este se encuentra en el municipio de Centro Habana Provincia de Ciudad de La Habana en Cuba Conformando uno de los más antiguos Y más grandes Chinatowns de América Latina Hubo un momento en que cerca de cien mil chinos vivían en Cuba Y solo en La Habana Llegaron a ocupar unas diez manzanas Abriendo tiendas por y para ellos Hoy quedan muy pocos Pues tras la revolución cubana Muchos emigraron a Estados Unidos La ropa vieja es su plato nacional Es un plato contundente Nutritivo Y muy rico de la isla Además es popular en toda Latinoamérica Los cubanos están muy orgullosos De su plato nacional Y de su cocina tradicional Este plato tiene 500 años Si bien la ropa vieja es el emblema gastronómico de Cuba En realidad nació en la península ibérica En España Y su nombre surgió de una leyenda Se dice que un hombre pobre español No tenía recursos Para dar de comer a su familia Desesperado Decidió romper sus prendas de vestir viejas Y ponerlas a hervir en una olla Mientras esto se cocinaba El hombre rezó para que la ropa en la olla Se convirtiera de alguna forma en comida Para su hogar Y ocurrió el milagro Al destaparla El pobre hombre encontró un estofado de carne con vegetales Cuba tiene más de 4.000 islas Cuba no es solo una isla solitaria Sino que es una red de 4.195 islas e islotes Cada una con su propio encanto único Rodeando la isla principal Se encuentran numerosas islas menores Formando pintorescos archipiélagos Si te aventuras hacia el sur Te toparás con los jardines de la reina Y el archipiélago de los canarreos Cada uno un paraíso de belleza natural A lo largo de la costa norte Se extiende el archipiélago De Sabana, Camagüey Una colección de alrededor De 2.517 callos e islas El Bacardí nació en Cuba El 4 de febrero de 1862 La familia Bacardí compró una destilería Y crearon sus propias mezclas Hasta que consiguieron la combinación perfecta Para este ron tan famoso El Bacardí nació en esta isla Pero la fábrica se mudó a Puerto Rico Luego de que Fidel Castro asumiera el poder El gobierno controla el acceso A los alimentos en Cuba Las restricciones que tienen con otros países Han provocado una escasez de alimentos Cuando los productos llegan a las bodegas Empieza una disputa Para conseguir comida Porque llega muy poca Si conversas con los cubanos Te darás cuenta De que esta es una de las principales dificultades Y preocupaciones que atraviesan Por eso cada hogar Tiene una libreta de racionamiento Solo así los cubanos Pueden acceder a una ración específica Y permitida de comida Por cada ciudadano Alguna vez escuché que Que a pesar de tener esa libreta Como que llegan Digamos a la tienda del barrio Diez quesos Y hay Cincuenta personas Que quieren queso Pues los diez primeros Obtienen el queso Y pues los demás Se quedan sin su queso O sea No importa que tengas la libreta Igual no siempre puedes acceder Al alimento que quieres Esto lo escuché en un video Hace muchos, muchos años Yo creo que más de diez años No sé si continúe así Vamos a seguir La gran mayoría De cubanos Profesan la fe católica Pero lo que seguramente Desconocidas Es que la segunda religión Más practicada Es la santería Este culto Es herencia De sus antepasados africanos Que llegaron a la isla Como esclavos Para trabajar En las plantaciones Durante la época colonial Tenemos a un Conocido que fue Y Que estuvo en La Habana Y nos dijo que Por ejemplo Hay una puerta Y hay harta gente En la puerta Y uno de curioso Va y se asoma A ver qué es Y pues están haciendo Algo de su religión De santería Y Y quién sabe qué vio Porque dijo Que no recomendaba Asomarse No sé cómo sea Esa religión Realmente Y no pienso averiguar Por si me dicen Que haga un video Al respecto Vamos a continuar Un cubano Arnaldo Tamayo Fue el primer Latinoamericano En viajar Al espacio Lo hizo Con la nave Soyuz 38 Que despegó Desde Kazajistán Que por aquel entonces Formaba parte De la Unión Soviética La tasa de alfabetización En Cuba Es del 99.8% Esta cifra Es una de las más altas Del mundo Y de las curiosidades De Cuba Más impactantes Pero no siempre fue así En 1959 Un 60% De la población Era considerada Semialfabeta La educación Se volvió Accesible Gratis Y obligatoria Para todos Y durante Los últimos 70 años El país Ha priorizado Este ámbito En la población Esa parte Me encanta Educación Gratis Y obligatoria Para todos Me fascina La mayor Escuela De ballet Del mundo Está en La Habana La Escuela Nacional De ballet De Cuba En La Habana Se fundó En 1931 Y da clases A unos 3.000 Alumnos Cuba Fue pionera En el transporte Ferroviario En su época La nación Insular Lideró La introducción De ferrocarriles En América Latina El 19 de noviembre De 1837 Con una ruta De La Habana A Bejucal Este significativo avance Colocó a Cuba Como el primer País De la región Y el séptimo A nivel mundial En tener trenes Operativos No hay McDonald's Ni Starbucks Solo en Guantánamo Hay un McDonald's Pero en Guantánamo Por si no lo sabes Está ubicada Una Una base militar Norteamericana En esta isla caribeña Las navidades Fueron eliminadas Entre 1969 Y 1998 Al parecer Fidel Castro Decidió cancelar Las fiestas Y declarar Estos días Laborales Por un tema Puramente Económico Se restablecieron En 1998 Con motivo De la visita De Juan Pablo II A Cuba Yo ya les conté Cómo celebran Las festividades En diferentes Países De Latinoamérica Y entre esos Mencione Este detalle De Cuba Si quieren ver El video Ten click Por aquí En la i Y van y ven Y se relajan Un poquito Y conocen Un poco De Las diferentes Maneras De celebrar Navidad Y año nuevo En diferentes Países De Latinoamérica Continuamos Con Cuba Tienen más Doctores Que en Reino Unido La isla Tiene nueve doctores Por cada mil Habitantes En cambio En Reino Unido Hay 2.7 Doctores Por la misma Cantidad De habitantes Probablemente Encontrarás Un médico Cubano En varios Países Del mundo Porque existen 70.000 Que han salido A trabajar Al extranjero En 65 Países Para ser más Exacto Debido a las Duras circunstancias Del país Acá en Colombia Yo no he visto Médicos cubanos Pero sí he visto Actores Y profesores Cubanos Es más La prima De mi mamá Está casada Con un Cubano Él es un Profesor De educación Física En un Colegio Ella también Es profesora Pero creo Que ella Es profesora De español Y pues Se conocieron En el trabajo Y se casaron Hace años Tienen una niña Ya que tiene Como 18 años Y yo Lo he visto Como dos veces Nomás En mi vida Porque es una Prima de mi mamá Pero pues Casi no tenemos Contacto Con ella Más Mi tía Tiene contacto Con ella Y Lo que no Lo entiendes Cuando habla Él Habla muy rápido Y a pesar De llevar Tantos años Acá en Colombia Sigue con Su acento Cubano Una curiosidad La hermana Menor De mi mamá Fue con su Esposo Y con el Hijo Con mi Primo A Cuba Ha ido Creo que Dos veces Y en una De ellas Los invitaron A la casa De los Primos Porque la Hermana Menor De mi Mamá Y la Prima Que se Casó Con el Cubano Son Súper Cercanos Entonces Lo Viajaron Todos Y en Una Ocasión Los invitaron A Conocer A un Asado Donde Los Primos Y Ellos Dicen Que ellos Entraron A una Casa Normal Pero Adentro Cambia Totalmente Pues Era La Casa De los Pampán De Cuba Que son Primos Del Esposo De la Prima De mi Mamá Y pues Estuvieron Allá Con ellos Y les Mostraron Que tienen Un cuarto Donde Ensayan Con todos Los Instrumentos Y abren La puerta De atrás Y salen Al mar O sea O sea Eso Si me Da Envija Cuando Murió Uno De los Integrantes Creo Que fue El año Pasado Que murió Prácticamente En el Escenario Uno De los Integrantes De los Bambán De Cuba Eso Fue Revolución Familiar Porque Pues Obviamente Era el Primo De Este Señor Que no Voy a Decir El Nombre Porque Como Les Digo No Soy Cercana A Mi Hermana Se Lo He Visto Más Veces Se Ha Pero yo No No Soy Muy Cercana A esa Parte De la Familia Mi Mamá Tampoco No Por Nada Simplemente Como Como Que somos Más Cercanos A la Familia De Mi Abuelo Materno Y Ellos Son Del lado De Mi Abuela Materna Entonces No Se Nos Hablamos Más Con La Familia Del Abuelo Materno Entonces Pero El Señor Las Peces Que Yo Lo He Visto Súper Amable Súper Amable Pero Habla Muy Muy Rápido Listo Ahí La Anécdota Del Video Porque Sé Que Les Gustan Las Historias Y Las Anécdotas Continuamos Antes De que Empiecen Los Señores De La Obra Porque Creo Que Ya Llegaron Y Todavía Me Falta Bastante Entonces No Sé Si Creo Que Voy A Hacer Como Segunda Parte Vamos A Ver Hasta Que Momento Me Dejan Grabar La Sanidad Y La Educación Son Gratuitas Goa Cuenta Con Un Sistema Gratuito De Sanidad Pública Es La Isla Más Grande Del Caribe La Isla Principal Tiene 1250 Kilómetros De Se Se Trata De Un Colibrí Que Mide Solo De 5 A 6 Centímetros De Largo Y Pesa Apenas 1.7 Gramos Una Tierna Miniatura Cubana Que Pone Huevos Del Tamaño De Guisantes Hay Más De 2500 Especies De Aves En Cuba Pero Los Que Se Destacan Son Los Colibríes Es Fácil Verlos Apenas Llegues Al Parque Nacional Alexander Humboldt Al Este De Cuba La Isla También Es El Hogar De Una Cantidad Increíble Y Diversa De Vida Silvestre Entre Ellas La Tercera Rana Más Pequeña Del Mundo Llamada Monte Iberia Eleud De 10 Milímetros Hay Un Proverbio Cubano Para Cada Ocasión Los Cubanos Tienen Una Rica Tradición De Usar Dichos O Refranes Pegajosos Para Impartir Lecciones De Vida O Reflexionar Sobre Experiencias Humanas Comunes Entre Los Favoritos Esta La Frase El Que Nace Para Tamal Del Cielo Le Caen Las Hojas Insinuando Que El Destino Provee Lo Necesario Para El Propio Destino Luego Esta El Directo Al Pan Pan Y Al Pin Pin Instando A La Gente A Enfrentar Las Situaciones Por Lo Que Realmente Son Estas Expresiones Coloridas Coloridas Esparcidas A Lo Largo De Las Conversaciones Diarias Ofrecen Una Visión Divertida Y Filosófica Sobre La Forma De Vida Cubana Así Que Mientras Paseas Por Las Animadas Calles De Cuba Mantén El O O O Atento A Estos Refranes Pejajosos Si te gustan Los Refranes Dichos Yo tengo Dos videos Sobre Dichos De Mi Familia Que Puedes Ver Te voy A Dejar Uno Acá Y Otro Más Adelante En El Video Solo Ha Nevado Una Vez En Cuba Fue En Marzo De 1857 En El Pasado Ha Nevado En Algunas Partes De Cuba Aunque La Única Nevada Registrada Fue El 12 De Marzo De 1857 Este Fenómeno Meteorológico Tuvo Lugar En Cárdenas Un Municipio Al Norte De La Isla Situado A Unas 72 Millas O 116 Kilómetros De La Capital La Habana Desde Entonces No Se Han Registrado Nevadas En La Isla Pero Ha Habido Ocasiones En Las Que Las Temperaturas Han Bajado Lo Su 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 Como Para Que Las Precipitaciones Se Conviertan En Agua Nieve Aunque No Nevo Alcanzó Mínimos De 1.9 C En 2010 Estas Condiciones Más Frías Se Registraron En La Provincia De Matanzas Otro Territorio Del Norte De Cuba Elegir Elegir Una Playa De Cuba No Es Una Tarea Fácil Debido A Que La Isla Cuenta Con Más De 300 Que Se Extienden A Lo Largo De 600 Kilómetros La Blancura Y Suavidad De La Arena La Claridad Y El Tinte Azulado Del Agua Son Algunas De Las Maravillas Que Ofrece Este Pequeño Paraíso Las Playas De Varadero Han Sido Premiadas Y Elegidas Por Diversos Sitios De Turismo Internacional En Tanto Los Cayos Guillermo Coco Y Santa María También Han Sido Reconocidos Y Distinguidos Por Sus Increíbles Playas Cuba Se Destaca Por Ser Cuna Y Escuela De Grandes Boxeadores La Isla Cuenta Con Treinta Y Dos Títulos Olímpicos Setenta Y Un Campeones Mundiales Y Sesenta Y Cuatro Campeones Mundiales Juveniles En Este Deporte El País Ha Participado En Las Tres Últimas Celebraciones Del Mundial De Boxeo Y Atesoran Dos Primeros Lugares Y Un Segundo Hay Imágenes Del Che Guevara En Todas Partes Pese a ser Argentino Che Guevara Fue ideario Y Comandante De La Revolución Cubana Fue Aliado De Fidel Castro Hasta Derrotar A Batista Ex Presidente De Cuba Su Verdadero Nombre Es Ernesto Guevara De La Serna Y Fue Un Revolucionario Marxista Guevara Estudio Medicina Antes De Viajar Por América Del Sur Ahí Vio Las Condiciones Que Estimularon Sus Creencias Marxistas El Che Guevara Es Un Personaje Conocido A Nivel Mundial Hay Quienes Están A Su Favor Y Otros En Su Contra Para Algunos De Sus Partidarios Él Representa La Lucha Contra Las Injusticias Sociales Mientras Que Sus Opositores Lo Consideran Un Personaje Autoritario Y Violento Sin Embargo Eso No Te Librará De Ver Imágenes Suyas En Todas Partes A Los Cubanos Les Encanta El Béisbol Este Deporte Se Introdujo En 1860 Por Los Cubanos Que Estudiaban En Estados Unidos Y Por Los Marineros Norte Americanos Que Paraban En Los Puertos De Cuba Se Dice Que Nemesio Guillo Fue La Primera Persona En Traer Combate De Béisbol Al País En 1864 El Dominó Es Considerado El Juego Nacional De Cuba Te Encontrarás A Grupos De Hombres Jogando Sobre Una Mesa Por Las Calles Incluso Entre Los Vecinos Suelen Hacer Torneos De Dominó Tenía Dos Monedas El CUP Pesos Cubanos Y CUC Pesos Cubanos Convertibles Eran Las Dos Divisas Que Se Utilizaban En Cuba Desde 1994 Y Hasta 2021 La Segunda Era Específicamente Para Los Turistas Hoy El CUC Ha Sustituida Por Una Moneda Virtual Llamada MLC Moneda Libre Convertible En Cuba Aceptan Dólares En Efectivo Por Lo Que Un MLC Equivale A Un Dólar Y También A Un Euro Esta Divisa También Acepta Francos Suizos Pesos Mexicanos Genes Japoneses Libras Esterninas Y Dólares Canadienses Cuando Realices Un Pago Podrás Hacerlo En Efectivo O Con Tus Tarjetas De Débito O Crédito El Mojito Tiene Su Origen En Cuba Fue Inventado Por Nada Menos Que El Temido Pirata Sir Francis Drake Esta Refrescante Mezla Data Del Siglo Dieciséis Cuando Drake Y Su Tripulación Desembarcaron En Las Costas Cubanas Enfrentado Con Una Serie De Dolencias Entre Su Tripulación Se Prepararon Varios Remedios El Más Popular Y Efectivo Resultó Ser Una Mezcla Local De Aguardiente De Caña Un Precursor Del Ron Menta Y Azúcar Con El Tiempo La Receta Fue Refinada Sustituyéndolo Por El Ron Moderno Los Cubanos Tienen Costumbres Bastante Particulares Y Que Ya Les Conté En El Video Que Les Dije De Las Tradiciones De Fin De Año En Latino America Una De Ellas Es En La Víspera De Año Nuevo Donde Los Habitantes De La Isla Tienen La Tradición De Tirar Valdes De Agua A La Calle Con El Objetivo De Echar Todo Lo Malo Del Año Afuera Sillas Mecedoras Llama A Los Malos Espíritus Y Puede Traer Mala Suerte Entonces Para Que Es Una Silla Mecedora Y Por Último La Ola Digital Del Internet Móvil Solo Llegó A Las Costas De Cuba En 2018 Con La Introducción De Tenía Que Salir De La Comodidad De Sus Hogares Y Dirigirse A Centros Públicos De Navegación Acá Les Llamábamos Café Internet Y Nosotros Tuvimos Uno Aquí En La Sala De Esta Casita Teníamos Cuatro Computadores Cuatro Seis Entre Cuatro Y Seis Computadores No Me Acuerdo Ahí En Filita Y La Gente Del Barro Venía Especialmente Los De Los Edificios Venían Y Hacen Sus Tareas Investigaban Hace Muchos Años Imagínense Eso Lo Puso Mi Papá Bueno Continuamos Hoy en Día La Mayoría De Los Hoteles Ofrecen Wi-Fi Aunque La Velocidad Puede Parecer Un Poco Lenta Comparada Con Lo Que Estás Acostumbrado Y Un Aviso Si Estás Considerando Una Estadilla En Airbnb Es Probable Que El Wi-Fi No Esté Disponible A Menos Que Esté Listado Como Una Comodidad Bueno Felizmente Pude Grabar Todo El Video Antes De Que Llegaran Los Señores De La Obra Así Que Por Mi Esfuerzo Y Si Sentiste ASMR Dale Me Gusta Este Video Y Suscríbete Al Canal Antes De Irte Cuéntame En Los Comentarios Si Me Estás Viendo En Youtube Si Has Visitado Cuba O Si Tienes Pensado Algún Día Ir A Cuba Si No Me Estás Viendo En Youtube Por Favor Entra A La Plataforma Busca El Canal Mi Vida En ASMR Y Suscríbete Dando Clic En El Botón Rojo Y Luego En La Campana Que Ahí Aparece De Esta Manera No Te Ser Ser Útil Para Ti Si Llegaste A Este Punto Por Fajrame Este Emoticón En Los Comentarios Me Encantaría Saberlo Y Recuerda Que Me Ayudas Mucho Teniendo Varias Interacciones Con El Video Dándole Like Dejando Comentario O Suscribiéndote También Recuerda Que No Hago Peticiones Y Lo Aclaro En La Caja Descripción Siempre Pago Este Video Gracias Por Haber Adios